Hey, ¿qué es esto de la pantalla? Aquí, Tekken, Kamika, jugando Uncharted 2, el reino de los relatorios Estamos en el capítulo 26, el árbol de la vida Y estamos aquí Estamos aquí en Uncharted En el último capítulo de la serie, creo Así que, bueno Madre mía Ahí tenemos a Nathan Drake Y acabamos de encontrar El árbol de la vida La piedra de Chintamani Ostras, y ahí está Lazarevik Hostia Hostia Sala guta Uy, qué sexy Bueno ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! Lo siento, tío No eres mi tipo Oh, Dios Se han muerto los Los otros Y los Arerik, tío Hostia puta No No es imposible Madre de Dios Chaval Esto va a resultar Difícil, eh Pues venga, vamos Si es imposible Pues será posible What the fuck Vale Vámonos Vale, vale ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer, tío Vale, cuidado Hay que dispararle ¿Dónde está? ¡Uf! Fuck Vale, vale, vale Salta Vamos a disparar a esto Cuando pase por aquí Si pasa ¡Bum! ¿What? No sé Un truquillo Que quería hacer Vale No te caigas Sal de aquí Vale, vamos Esto es la batalla final, eh Chicos Venga, va Hay que hacerlo Bien ¿Dónde está? Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Vale Sube Sube No me mata Ya está Vale Es muy difícil Vale Tengo que mirar Para arriba Y para adelante No tengo que dispararle A él, creo He leído Eh, así que Hay que dispararle Cuando pase Al lado De la resina Creo Así que ¿Dónde está, tío? Vale, está ahí Vamos Vamos No Le hago todo el lío Le hago todo el lío Tranquilos Salta Le he hecho todo el lío Vale, bien Vale Vamos Vamos Falta Vale, vamos Vale, vamos Perfecto Vamos Falta aquí Cubrimos Cuando pase por ahí Vamos Vale, bien Lo tenemos Chicos Lo tenemos Que venga por aquí Vale, perfecto Vamos Vamos Vale, bien Es que puede pararme Hija de puta Vale, cuidado Está temblando ¿No? La pantalla Vale, vale, vale 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 ¡Vato furioso ahora! ¡No! Vale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, mierda Vale, 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 corre Oh, Dios mío, vale, no hay nada Fuck Vamos Vale, se regenera la sabia esta Madre de Dios Esto va Chaval, chaval, chaval ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Peter? ¿Dónde vas, Peter? No sube Se lo ha comido con patatitas Se lo ha comido con patatitas Vale, vamos Nos persigue Cuidado que... Viene por aquí ¡Viene por aquí, hijo de puta! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Salta Vale, bien Nos viene por el medio el capullo Me la he jugado, me la he jugado mucho Pero bueno, he ganado, vamos Cuidado Que se enfada más y corre más ¡Qué puta! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sala ahí, salda ahí! ¡No! ¡Parece el equipo de Dios! ¡Corre! ¡No! Vale ¡Hostia, puta! Vale, corre, corre, corre ¡Qué pena que no se pueda mirar para atrás como en el GTA ¡Vamos! Vale, cuidado ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡No! ¡Me tira dos bombas! ¡Vamos, cómetela! ¡Hijo de puta! ¡Fucking Azalevic! ¡Vamos, corre! ¡Estoy más tenso que mis tetas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chaval, chaval, 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 chaval ¡No! ¡Esto es una fumada! ¡Esto es una fumada! ¡Corre! ¡¿Qué coño fumas?! ¡No, mira, que eso es bueno! Para mí Demasiado O sea, no sé En fin, da igual No sé qué decir Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Salta! Vale ¡No! ¡Tengo que recortar! ¡Tengo que recortar! ¡Corre! Vale, vale, vale ¡Lo tengo controlado, chicos! ¡Lo tengo controlado! ¡Lo tengo controladísimo! ¡Más controlado, controlado! ¡Vamos! ¡Cuidado con las bombas, tío! ¡Cuidado con las bombas! Vale, ¿dónde está? ¡Está ahí el capullo! Vale, vamos ¡Salta! ¡Perfecto! ¡Mírate! Vale, por el medio ¡Por ahí! ¡Por ahí, vale! ¡Venga! ¡Venga, Peter! ¡Dios! Por allí Yo voy a seguir haciendo mi recorrido A tomar por culo ¡What the fuck! Cada vez está más cerca a las bombas, ¿eh? Eso no me gusta nada Cada vez está más cerca a las bombas ¡Cuidado, cuidado! Me voy a poner en la cara Vale, no hay para explotar ahí Vale, corre, corre Vale ¡Vamos, dale a la cara y perea! ¡Vamos! Vale, vamos ¡Uf! Vale ¡Puto Lazarevic, tío! ¡Fucking Lazarevic! ¡No salta! ¡Perfecto! Vale, ¿dónde está? ¡What the fuck! ¡No! ¡El mierda Lazarevic está ahí! ¡Corre! Vale Vale, cambio de ritmo Cambio de sentido No ha cambiado de ritmo ¡No, tío! ¡Pero va a por en medio el capullo! ¡Va a por en medio el capullo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡No sé dónde coño está! ¡Está en medio, tío! ¡Vamos a cambiar de sentido! ¡Venga, va! ¡Vale! Vale, 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 vale ¡Le quedarán dos bombas, tío! ¡O tres! O sea que explotar en la cara ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta está regenerada! ¡Vale, perfecto! ¡Que me persiga! ¡Que me persiga! ¡Vamos, vamos a hacer por en medio! ¡Yo me cago en su cab... ...en su cabeza! ¡En su cabolo! ¡En su cabolo de billar! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡Corre, hijo de puta! ¡Ahora tira cuatro! ¡What the fuck! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo, hijo de puta! Antes iba caminando ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Como el viento perdicón! ¡Vale, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Dónde está? Está ahí ¡Vale, ven, ven, ven! ¡No, vale, no! ¡No te aventar! ¡Vale, vale! ¡Esa se la ha comido! ¡Corre, hijo de puta! ¡Sí, no te he esperado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Nada! Si hubiera habido una bombita ahí pues me habría salvado la vida No viene por aquí No viene por aquí el capullo Ha cambiado su ruta Sube, vale, bien Madre mía Todo está explotando Todo está cayendo ¿Pero qué está pasando aquí? Vale No sale la resina esta, tío No sé dónde está, tío No sé dónde está ¿Dónde está? Está detrás Vale Va a venir por aquí Va a venir por aquí Va a venir por aquí Vamos, ven, campeón Vamos a cambiar de dirección ¡Hijo de puta! Dios, chaval Pero es que apareció rapidísimo y no me ha dado tiempo ¡Vamos! ¡Santo padre! ¡¿Qué coño dices?! ¡Uf! No lo veo No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, tío No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Madre mía, adiós ¡Está aquí! Me mata Vale, vale, vale ¡No te caigas! ¡Hijo de puta! ¡No te caigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, tío! ¡Vamos! No viene Está por aquí debajo Está por aquí debajo Está por aquí debajo Está por aquí debajo ¡Corre! Vale Tengo el corazón A mil no A millón Vale Está detrás Está detrás Lo veo Ya no lo veo Está ahí Vale Va por en medio Me la juego 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 Vamos No sé si le ha dado No sé si no Pero bueno Vamos Madre mía, tío El final más difícil De toda la historia De los videojuegos ¡No! Vale No, tío No, tío No me lo creo No me lo creo Corre 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 Pequeno cabrón Vamos Vamos Me lo he cargado Creo que me lo he cargado Creo que me lo he cargado Chaval Hostia, costado Espérate que a lo mejor no me lo he cargado, ¿sabes? Hágalo ¿What? No No tiene ninguna punta Puede que no Pero ellos sí ¡Olé! Es que lo sabían ¡Hala, hala, hala, hala! Vale Hostia Corre, corre, corre Dios, me ha costado, tío Estoy sudando Mi corazón me da miedo No Parece como si hubiera ido a correr media hora Casi Casi Vamos, corre Dios mío Vale Vale, vale, vale Esto es fácil Esto es fácil comparado con lo que he pasado Vamos Bueno, fácil relativamente Madre de Dios, chaval No No Lo habéis visto Parecía que se había caído Pero no Es que es el puto La flor del culo que tiene O sea, es Bulbasur Para un Pokémon sería Bulbasur Cuidado Lo he visto moverse Cuidado Vale Ya, toma por culo Así se acaba con un criante Típico Jajaja Vamo 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 Esas Grazie Vamo Vamo, hay que sacarla de aqui Vamo 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 Vale, ¿la tienes? Estamos tardando demasiado Vamos Madre mía, Trek es el puto Oh, Dios, no Elena, aguanta, vale, aguanta Quédate con nosotros Te vas a poner bien, te vas a recuperar Todo va a ir bien Elena, no me hagas esto ¡Elena! Se ha muerto No está hablando en tibetano Se ha muerto No jodas, tío Oh, aprende a hablar en tibetano Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo Deberías hacer de heroína más veces Te pega Nada Dime una cosa, Nate ¿Tú la quieres? Ah, que no se ha muerto No pasa nada, tranquilo De verdad, está bien, aunque Quiero que te hagas un favor, vaquero Díselo ¡Pues está viva! Estoy Sully Coño, está Sully What the fuck ¿Qué hace de aquí, Sully? ¿No eres ningún zafiro gigante? Ya te lo he dicho Ninguno ¿Pero eso es seguro? Sí Es solo una metáfora, Sully Las metáforas no pagan las facturas Bueno, ya encontraré algo Hay que tener fe Como si la fe pagara las facturas Me encanta la voz de Sully Nos vemos Uy, ¿ahora dónde va con Sully? Pero bueno Eres un viejo verde, Sullivan Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? No sé Uy, eso No lo has hecho bien Creo que lo aprobaría ¿Sí? Bueno Y ahora, ¿a dónde vamos, eh? No lo sé Ole Todavía no me he puesto a pensarlo Sí Ya lo supongo A decir verdad Yo tampoco Bien Oye En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? ¿Cuatro? ¿Un cuatro? Sí Debería ser un ocho ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho de escalas Siempre acaban así los sanchando Está bueno Pues bueno, chicos El final del juego El final del juego Y bueno En verdad sería un 10 Yo creo Bueno, chicos Espero que os haya gustado esta serie Bastante guay Con el final más difícil de la historia Y bueno O sea Un juegazo Un juegazo Uncharted 2 Arrenos a los ladrones Y bueno Pues en la siguiente serie Creo que voy a subir Uncharted 3 En la traición de Drake Creo que se llama No estoy muy seguro Espérate Ahora lo miro La traición de Drake Se llama Así que bueno Pues nos veremos En la siguiente serie Después de esa Uncharted 3 Pues obviamente Subiré a Uncharted 4 Desenlace Ladrón Creo que se llama Así que bueno Espero que os haya gustado esta serie Espero que la hayáis seguido Y os haya gustado Y la hayáis visto con palomitas Y pues bueno Con este final tan Impresionante Os dejo Un like Se agradece Por esta gran serie Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno pues Gracias También un like Por la batalla Contra Nazarevic Y comparte el vídeo Para que más gente Vea esa batalla acá Y pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Chavales Adiós Adiós